Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Me siento orgullosa, me siento muy alivina A donde yo baila nunca me olvidaré Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Me siento orgullosa, me siento muy alivina A donde yo baila nunca me olvidaré Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Me siento orgullosa, me siento muy alivina A donde yo baila nunca me olvidaré Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Me siento orgullosa, me siento orgullosa A donde yo baila nunca me olvidaré Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Me siento orgullosa, me siento orgullosa Me siento orgullosa, me siento orgullosa Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Y dime que abraza pa' iré de nacer Y dime que abraza pa' iré de nacer Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre Y dime que abraza pa' iré de nacer Y dime que abraza pa' iré de nacer Y dime que abraza pa' iré de nacer Yo soy Santiago de la Muchacha muy alegre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!